Tink, 114.5, 123.5 Stuart, Juan Ortelli, 124, 126.5, réplica, Tatu, Tatu, 110, 123 Stuart, Juan Sin, 110.5, 111.5, réplica y Tata, 94.5, 104 Stuart. Ganador de esta batalla, Stuart, señoras y señores, de acá un fuerte aplauso para vos, fuerte aplauso para Mecha, muy, 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 muy buenas batallas. Ahora sí, ahora, vamos a, ahora sí quiero presentar a alguien que la está rompiendo con el freestyle y también con su parte musical. Pero antes de presentar a este artista, vamos a un video, ¿eh? ¿Qué tenemos para mostrar? ¿Sí? ¿Lo tenemos servido? ¿Está preparado? Ahí vamos. Y se lo damos en 3, 2, 1. Fresco, permanezco, eso se nota en cada lugar que aparezco, esto me diferencia del resto. ¡Let's go! Fresco como un helado, me derrito si la tengo al lado, pero el distraído me hago, ese es el truco del mago. De camino, con los míos, todo lo que veo, los ritmos. ¿Qué onda, todo bien? Hace que fluya, nuevo Axe Freestyle. Vamos y caballeros, vamos a despertarnos el día de hoy para estar todos bien arriba, vamos, ¿eh? Vamos bien arriba a todos los que están en su casa, vamos a presentar a este artista genial el día de hoy. Vamos y caballeros, con nosotros, directamente, desde Monte Grande, ¿no? ¿Estamos en Monte Grande? Sí. Monte Grande representa, con nosotros, Tiago. Yeah, yeah. Un poco más de pista. Ok. Más instrumental. Pero yo las ganas y estoy sola, muchas cosas en mi boca. Mujer. Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca, por la culpa de un idiota, que su furia desemboca en su ser. Lo moletone, no lo tapa el ritme, grita llorando y se pregunta, ¿por qué? Se conoció con un muchacho en una salida de guachos, entre tragos se gustaron, pero ella no sabía cómo era él. Que la vida le dio un mamarracho, que la vida le dio cachos, los temores y las inseguridades de un borracho. Empezaron con los gritos, pero ella lo veía normal como algo chico La lástima baila, insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para un boss Ella se cada creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camufla en la droga pa' pedirle pro Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad, pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuentas historias de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su cel Los moretones no lo tapa el ritmo Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su cel Los moretones no lo tapa el ritmo Grita llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Oh, 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 oh Oh, oh, oh Señoras y señores, bien, impresionante el artista. Tremendo, terrible. Vamos a acomodarnos todos en nuestra posición de combate nuevamente. Momentos de corte son impresionantes. ¿Qué tenemos? ¿Cómo estamos con el hashtag? Estamos a fondo y en el Twitter. Chequeame el Twitter un poquitito a ver cómo está. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está haciendo el aguante. En este momento estamos estirando un poquitito porque estamos esperando que todo se acomode. Te la blanqueo, diría mi amigo Papo, te la blanqueo. Estamos ahí estirando un poquito. Bueno, muchísimas gracias a todos los que hicieron presente, pero esto sigue. Vamos esperando que vengan todos los jurados. Ya tenemos terrible la jornada del día de hoy, impresionante. Impresionante. ¿Está explotado? Más de 300.000 conectados y Twitter que está explotado también. Está explotadísimo. Che, vamos a ver qué pasó con todo el mundo. A ver, ¿dónde están todos? ¿Dónde están los jurados? ¿Dónde están todos? ¿Los salgo a buscar? Ale, acompáñame un poco porque no sé dónde están todos. Si nos escaparon, vení. Escuchame una cosa. ¿Dónde está el jurado? Vení, pero no los veo. ¿Dónde están? Ahí está. Ah, ya. Los arrancamos. ¿Dónde estaba, Juan? ¿Qué estaba? No quiero preguntarte qué estabas haciendo. No quiero preguntarte qué estabas haciendo, pero bueno, estamos ahí. Estamos listos. Faltan más competidores. ¿Qué me faltan? Pará, 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 pará. Bajame la música. Bajame la música. Señor director, necesito saber la tendencia en Twitter número uno en Argentina. ¿Cuál es? ¿Stuart, tendencia? 15.000 tweets. Oye, Stuart, un fuerte aplauso para Stuart. Bajo, muy bien. Ahí, espectacular. Muy bien. Y si vos en tu casa está diciendo misionero, mucho texto. Ténganme paciencia porque estamos esperando que lleguen todos los competidores. Llegamos. ¿Ustedes también? ¿Están esperando que lleguen? ¿O qué? ¿Ustedes también qué? Todos somos tendencia. Firmes Argentina es tendencia. Olvidate. Señores. Papo, pará, pará. ¿Me quieres? ¿Querés ubicar, eh? ¿No? ¿Por qué no me ubicaste antes? No. A ver. Bueno, dale. No, para él. Para no. El Dios que no se... Ah, fuerte aplauso ahí. Bien, ahí está. El Dios que no se me entiende, señor. Dios que no se me entiende, por favor, utilice su poder y majestuosidad. Elija. Sí, señor. Ahora, a ver, mostrame aquella cámara. Ahí está. Mirá, ahí tenés la cámara. Al otro lado. Para este lado. Ahí está. Wolf. ¡No! Es el Dios cachavillano. Los poderes del Dios que no se me entiende. ¡Wolf y Cacho! Muy bien. Quedó el último sobre. Micrófonos. Ok. Muy bien. Cachita. Micrófono. Wolf. Micrófono. Ahora sí. ¿Quién arranca de los dos? ¿Nos acercamos? ¿A qué hacemos? ¿El papel de tijera en frente de la cámara? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ah, ah. Muy bien. ¡Yo! ¡Señores y señores! ¿Cómo está la gente en la casa? ¡Señor! Estoy súper listo, vayas. Estoy súper listo. Súper listo. Vamos. Dale, dale. ¡DJ Soni! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Súper listo, súper listo, súper listo! ¡Ey, ey, ey, yo! ¡San, san, ya, 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 ya! Todos saben que yo soy de lo mejor. Hoy te va a faltar el aire, te perforo el pulmón. ¿Cómo sabe de aire ese freestyle en el momento? A mí me sobra el aire, sobre todo en doble tempo. Todos saben que cuando te apio te juro que lo hago contento. Este rapero se queda como una figura de cemento. Porque se cree que rapeando me supera. Pero es una de cal y no una de arena. Entonces tenés cuidado que rapeando soy de lo mejor. Este rapero me quiere superar, pero yo me gano un millón. Porque cuando rapeo este no me supera. Me ponen sueco y te ganan de toda la bandera. ¡Oh! Todo lo quiera. Sabes que cuando rapeo te dejo mal. Porque te aseguro que yo mantengo la experiencia. Sí. Te gana mi nombre en esta competencia. El hombre hoy pierde. Es la causa y la consecuencia. Yo veo ser rapeo, te aseguro que lo hago bien. Siga. Él viene con la tinta, viene con el papel. Sí. ¿Sabes por qué se las preparó dentro del plano? ¿Por qué? Se las preparó para vengar al hermano. Sigo. ¿Tiene que siga? Sí. Pero te aseguro que eso está en mente. Última vez. ¿Cómo me piden que sigas y toda la gente sabe que eso fue suficiente? Vos rimándote crees que sos exponente. Te gano sin palabras, palabra y ley de siempre. ¡Diez poos! Ok, 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 ok. ¿Sí, sí? ¿Se escucha bien ahí? Claro que sí. ¿Vos te escuchás bien? Sí, sí. Muy bien. Eso es bueno, pero sí. Ponele. Subir entonces un poquito el tono. Tres, dos, uno. Yeah, 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 yeah. Te bajo el pulgar como si fuese un juez. A vos te voy a juzgar. Mirá cómo lo hago, soy un tarado. Voy a rimar como hace cachas. Siempre en doble pareado. Lo ve el jurado. Pero ¿qué pasa? Esto es clínico. Se te fue lo macho porque te volviste tímido. Y ahí te diste cuenta que contra mí perdés. Si un poco más freestyler no ocultes tu timidez. En la intimidez tenés la culpa. Querés el jugo con la pulpa. La casa sola, este te la usurpa. Así de simple creo que estamos en la sala. Lo esquivo al cacha porque tengo un chaleco antibalas. Y eso va con la doble. ¿Se entiende en el chaleco? Ey, no tengo un peine y le estoy peinando el fleco. Así de simple. Es más, el dame a vos te alumbra. Acá nadie te quiere. Viví siempre en la penumbra. No hagas así. Algún día vas a necesitar un amigo que en la penumbra te venga a alumbrar. Y ahí te das cuenta que por creerte una gran princesa. Todos te dieron dudas cuando buscabas certeza. ¿Otra más? ¿En serio? Sí, en serio. ¿No te parece que ya lo rompí, lo parqué al medio? ¿En serio? ¿Vos querías la certeza? Vayan trayendo el postre que ya puse la cereza. ¡Tiempo! ¡Hard Mode! ¿Estamos listos, Wolf? Yeah. Ok. DJ Son, eh. Mándale nomás. Y, y. Dale. Yeah. Ok, 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 ok. Uh, uh. Dale. Dale. Y se lo damos en tres, dos, uno. Yeah, eh. No estás mejor, ni mucho menos de los que están a tu alrededor. Porque se dan cuenta que no quente y te vas para atrás. Ponle nafta porque tu geneseo y no tiene gas. Y no existe más. Es más, estás dentro del cuartel. Aunque te creas coronal, solo es la chapa y tu cartela. Así de simple. ¿Por qué te reíste? ¿Causo diversión? ¿O estás nervioso de antemano y querés una distracción? No lo entiendo. Es más, te mato como el de toque. O en el casino te robo porque vine con el del póker. Es más, así, te meto este acote. No digan torre porque a su rey le hice su enroque. No es necesario que explique cuál fue la rima. No soy el comandante, soy el barrio en la tarima. Y vos sí, Paco reculiao. Te dejé redibujado. Riendome, sintiendo el freestyle que te mato. Que te saco, destaco, no tengo fin. Es más, las acciones que cometo en este ring son las que haces que te vean ante ellos como un panfli. Manda el correo, no te llega mi mensaje. O tu personaje está pensando cómo lo mato cuando rapeo. Es muy feo que te creas bueno con tu personaje. Pero me distraje viendo a los raperos buenos. ¡Oh, tiempo! ¡Gracias, Juancín! Sí, está bonito. Estamos listos, estamos listos, estamos listos. ¡Ay, ay, ay! ¡Tres, dos, uno! Todos saben que este rapero no va a ganar. No pueden cojar la babuja en el pajar. Yo siempre que rapeo tengo estilo a lo mejor. Soy la electricidad, mi estilo es conductor. Cuando yo rapeo te aseguro que te gano. Llamen a Puma que tengo el mejor calzado. Lo mando para Boston porque me mete excusa. Y no te da la voz y yo el campeón me voy a USA. Saben que cuando lo hago te gano. Claro que yo no como la langosta, hermano, porque soy vegano. Te juego en el fútbol, pongo el pa'l otro lado. Y hasta te meto un caño, un travesaño, ¿queda claro? Yo soy el prestigio en la navía. Vos ni estudiando en Harvard mis rimas las tendrías. No tendrías estudio de corazón. Ya le da un susto si se va a un estudio de grabación. Todos saben que cuando rapeo soy letal. Mejor que no se confunda contra el mental. Porque no es algo de occidente, sino que yo te gano. Y está claro que genero un accidente. Rapeando soy otro planeta. Ni te grita tu hermano. Topo, cerrá la jeta. ¿Cómo vas a ser vos de otro planeta? Si soy yo el extraterrestre de rimas completas. Tiempo. Muy bien. ¿Terminamos bien? Ahora sí, Sone, ¿tenés el sobrecito ahí? ¿Temática 1? ¿Sí, dejamos el sobre ahí? Temática 1, dale. Vamos. ¿Cacha? ¿Está listo? Temática 1. Ahora sí vamos, muchachos, dale. 3, 2, 1. Todos saben que yo tengo el acote. Porque cuando rapeo tengo lo mejor. Yo tengo un transporte para venir a la competición. Porque si hablo de tu corazón, lo rasgo desde el interior. Todos saben que rapeando yo soy un campeón. Porque este se cree que cuando rapea destaca. Me trae un transporte. Vengo de tierra, de pueblo y de vaca. Pero a este lo borro del mapa. Todos saben que yo soy de lo mejor. Yo no tengo transporte, yo soy el transportador. Él quiere competir y no tiene razón. Soy el transbordador. Soy en la peli de acción. Porque eso se lo que no está muy complicado. ¿Sigo yo o acaso me he equivocado? ¿O acaso es el competidor retrasado que me traba cuando rapeo? Pero igual le gano. Pero igual le gano. Hasta la batalla te la ganó mi hermano. Yo no soy el transporte, soy el transportador. No callas, sos un pelado botón que es distinto. Y no llevas ningún mensaje. Así que no te comas la peli, no te crea el personaje. Así te das cuenta que no tenés el porte. El rap es el pasajero y yo su medio de transporte. Así de simple, le dejo cicatrices. Es muy blanco, pero le cambio las matices. Le dejo cicatrices. Acá no hay transporte para que te lleven a tus países. Y digo muchos. Porque en Argentina no te quieren y te pas trucho. No soy un medio de transporte. Y vos no sos un hombre aunque porte de transportes. ¡Tiempo! Sentirle el pelado botón porque el transportador era un pelado, claro. Y botón. Y botón. Muy bien. Ok, ¿está listo entonces, Wolf? Está listo, mi brother. Bien. Y ahora sí. Temática dos. En tres, dos, uno, tiempo. Ok, creo que estoy viendo el futuro. Sí, ¿qué ves? Veo algo medio oscuro. Sí. Algo que lo pone muy mal, que es muy duro. Pasó mucho tiempo y sigue sin amigo alguno. ¡Oh! Solo Nacho. Bueno es Nacho. Él es un buen guacho. Él es un buen muchacho. Tampoco es que es tu amigo en el futuro un bobo. Ni que fueras buen amigo. Pasa que él es bueno con todos. Por eso te quiero hasta en tu futuro distante. Para explicarle a este participante como explicarle a este participante como explicarle que está pisado. Tu futuro dice hacerte el nombre con uno del pasado. Me queda una más, aguantate un cacho. O te tengo que justiciar en el futuro por guacho. Para que entiendas en serio que es fracaso. Aunque pase el tiempo seguir recibiendo cachetazos. Te la voy a contestar con la temática si sigo. Uniendo cada palabra dentro del recorrido. En el futuro sabes que veo querido que soy un mal amigo. Pero el perfecto enemigo. Todo lo que hago te aseguro que suena le cante. Todo lo que hago me quiere matar pero no suena interesante. Te juro que lo que dice este el micrófono no lo entiende. ¿Cómo no voy a ver el futuro si soy el Dios que no se me entiende? Pero que gano se entiende perfectamente. Te la repito para vos y también para el ambiente. Que te quede claro hermano. Yo no veo el futuro veo el pasado. Que no me ganó tu hermano otra cosa dijo el jurado. Te la dejo claro. Cuando rapeo en el freestyle. Yo con mis rimas viajo en el auto de Martin Manfly. Vos cuando rimas conmigo te comes el mayor fly. Querés ser el futuro en tu futuro veo un fight. ¡Tiempo! Muy bien. Ahora sí. Ahora te toca elegir otra vez. Te elegí. No lo abras, no lo abras, no lo abras. Decime a vos, el Dios que no se me entiende, ¿qué pensás que te va a tocar? No lo digas. ¿Qué pensás que te va a tocar? ¿Lo digo? Pensá a ver qué te puede tocar. Actualidad. ¿Actualidad pensás que te va a tocar? A ver. El Dios que no se me entiende, tuvo razón. Actualidad, boludo. Yo no puedo creer, loco. Men, el Dios que no se me entiende. Ya van dos, no pueden decir que es casualidad, pues ya van dos. No quiero ahí gente comentando que fue casualidad. Bueno, a ver, por favor, señor director, te puedo pedir que me tires las categorías de actualidad. Economía. Economía. ¿Qué querías que diga? Deporte. Mirá que te lo voy a regalar. Te dije yo que ibas a elegir economía, hijo de puta. Eligió economía. Claro. Eligió economía. Ya. ¿Qué? Sí. Ganando la batalla antes de rapiar. Ya. Bueno, a ver, economía. Ya. Ya. Mirá, Cacha, yo necesito que mires lo que es economía. Los alquileres aumentaron un 6, un 7% en agosto. Aumentaron los alquileres, loco. Se pudre todo, no podemos alquilar, se está complicando. ¿Entendiste ahora? Está complicado. Está complicado. 8 por 8, los alquileres aumentaron. Entonces, Zones, va a aumentar el nivel de eso, que cada vez está más arriba. Está cada vez más en el cielo. No se va aumentando eso. Nosotros sigo metiéndole. Entonces, Zones, 3, 2, 1. Todos saben que cuando rapeo es un desacato. Para rapear con Shmoyo hay que ponerte mis zapatos. Sube los alquileres todo el rato. Pero tengo un amigo con inmobiliaria y a mí me cobra barato. No, no. Te aseguro que soy la amenaza. ¿Ves cómo rapeo? Vengo desde la NASA. Rapeo tan sanguinario, aparecí de la plaza. No importa el alquiler, con lo que rapeo me compro casa. ¿Se dan cuenta que el Cacha es bastante trucho? Hasta hace una fecha se odiaban. Ahora se quieren mucho. Ay, es mi amigo de inmobiliaria. La princesa te lo deja barato y te coge con las expensas. Te lo juro. Eso va a pasar y es otra cosa. Por eso voy a matarte en la prosa. Alquilar un emparnamento. ¿Sabés cuál es la nota? Comprar cal y cemento y hacerte una casa propia. ¿Qué estás hablando si no me va a ganar? Te aseguro, mi hermano, que lo saco de este plano. ¿Quiere comprarse una casa propia, mi hermano? Si sos el que menos cobra dentro del plano. ¿Cómo se va a hacer una casa con esas rimas? Si lo que ganás es lo que te genera hacia la vida. Apenas si compras comida. Es el que menos gana dentro de la liga. Pero te das cuenta que sos una tarada y que estás equivocada. Que de la liga soy el que menos cobraba construir la casa. Es sudor enfrente y eso no lo paga nada. Se paga con esfuerzo. Y el que no pudo, la verdad que no está muerto. Vos tenés la tuya. Vos tenés la tuya. No es por envidia. Lo que construyó en la casa tiene en su familia. Por supuesto, hermano. Yo hago historia. Yo represento a mi familia y lo sé de memoria. Alquilo un departamento en Tandil con mi novia. Y pago lo que hay que pagar para hacer historia. Pues estás hablando, te aseguro que te gano. Qué fácil es hablar de alquileres, mi hermano. Si él no paga el alquiler y ya nos quedó claro. ¿Cómo no lo va a pagar si va a mitad con el hermano? Y de eso se trata vivir en conjunto. ¿Y vos vivís con tu novia? ¿Te lo pregunto? ¿En serio? ¿Sabés lo que te pasa? Gracias a que mis viejos se rompieron el culo. Es propia nuestra casa. ¿Qué me vas a hablar? Si no tenés ni palabras para poder edificar. Que vas a alquilar a vivirte solo. Y aún así no tendrías un amigo. Te lo controlo. ¿Pero por qué me tirás lo del amigo? Si estamos hablando de economía, no de cosas que te digo. Hablamos de economía y para vos es un hobby. Si hablamos de economía, cacha sería Tony Robbins. Querés hacerlo pero no vas a aguantar. Porque rapeando creo que ya muy quedó claro. Ni alquilando ni estilo ganaría en este lado. Te dejo en suspenso igual que al dupe diputado. Ay, se equivocó más o menos. Bueno, mejor para mí, es un problema menos. Así de simple te demuestro que soy bueno. Primero para edificar tiene que ser propio el terreno. Y vos, en tu trayectoria de rap, Pasaste por una, pasaste por otra, pasaste por atrás. Que pago lo que sea para triunfar. La nota no es pagar y tampoco hacer lo que sea para lograr. ¡Tiempo! Ahora sí, se viene el minuto libre de sangre. ¿Wolf, está listo y preparado? Ok. Soné. Dale. Dale, dale, dale. ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! Ponen doble tempo para rapear. Creo es algo muy fácil de controlar. ¡Sí, sí! Como les comento lo que va a pasar. Gonzalusa pide el doble tempo con contrato para que tiene el doble tempo y que pueda zafar. ¡Ay! Como le dijiste al Deto que no le ponen doble tempo. Cada vez que vos rapeas, te lo ponen y sonen, te lo dan un golpe, perfecto. ¡Ay! O qué casualidad, eso es un evento, o lo pagás con tu cobro y tu remuneramiento. ¡Ay! No me jodas, vos pedís muchísimas condiciones. ¿Eh? Ay, el cachito al rapero de los llorones. El que no es real, no tiene improvisaciones. ¡No! Se premia de ser freestyler y la cultura, ¿dó, dónde te pregunto estabas? Cuando rapeábamos en la plaza, antes que acá no hubiera masas. ¡Ay! Que la gente dijera, fama, foto y te abraza. Ahí empezamos a construir la propia casa. ¡Ay! Ahora venís como dueño y sos un invitado. ¡Sigo! Es más, quien mierda lo ha dejado. ¡Sigo! Pasar por la puerta grande, si es un frustrado, es fácil decir fui cuando nosotros estamos. ¡Sigo! ¡Sigo! ¿Hace cuánto que rapeamos? ¿Hace cuánto que rapeamos? A vos te conocemos y no lo digo en mano. Aunque tengas la misma madre, no seríamos hermanos. ¡Sigo! Se lo agradezco a Dios todos los días, eso. ¡Ay! ¡Yo! 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 Quiere compararse, pero ya no tiene chance. Cada vez que te rapeo, tengo toda la melodía. Vos querías compararte contra el de lobería. Que en mi contrato pido doble tempo todo el día. Si no sabes negociar, Wolf, no es culpa mía. Todos saben que es cuanto rapeo, te juro que siempre castigo. A tu rapero que quiere pararme en la competencia. Que querías vengarte dentro de la competencia. Vino buscando venganza y se fue pidiendo clemencia. Quiere que te conteste, pero te aseguro que soy la montaña rusa. Este rapero me rapea y pone excusa. La base hace tiempo no la usa. No arrancó el minuto y ya me metió excusa. Sabes que cuando rapeo, te juro que a este rapero le gano. Porque todos saben que cuando me concentro, demuestro todo el talento de todo este plano. Yo quiero un doble tempo a cada momento. Pero no me falta la velocidad para ganarle a alguien tan lento. Lento de mente, yo frecuentemente rapeo de forma diferente. Estranculo al rival que se cree que me puede superar, pero nunca llega a ser fuerte. Yo siempre agarro las palabras de una forma que suena coherente. Yo las desarmo, lo hago con calma. Mato su alma, arranco su diente. Como que suena, me aseguro que cuando rapeo no le cuesta. Yo no entiendo lo que hacen en esta propuesta. Ponen a un dios contra el rapero que más me molesta. ¿Cómo voy a contestarle si acá no hay respuesta? Todo lo que dijo. No me dijo nada. Y ahora sí, se viene el minuto de respuesta. ¿Estamos listos? Sone. Cacha. Me habló de doble tempo, ¿no? Lo único que me dijo, ¿no? Tres, dos, uno. Siempre que improviso soy el que siempre la aguanta. Como Atlas cargo el mundo en mi espalda. Se la dedico al código y va por su karma. Quiere darme pelea al que no puede con palabras. Seguro te acordás de eso, mi hermano. Y ahora querés superarme cuando rapeo en este plano. Pero es muy complicado querer jugar con tus manos. Tener la mente sucia y te encontrás equivocado. Como enojado. ¿Estás seguro que yo sueno demente? Vos sos del pasado. Yo soy del presente. Y qué casualidad que sea del presente, hermano. Y que me pongan con él. La batalla es un regalo. Se la piensen un poco después. Ahora la gritan del presente. ¿Qué no ves? Él quiere ver el futuro en cuanto de su fluidez. Pero compararse conmigo eso no lo puede hacer. Te aseguro que cuando rapeo sueno inteligente. Porque yo siempre la detono a toda hora. Que donde estaba Toga estaba en lobería. Rapeando para cinco personas. ¿Dónde voy a estar, hermano, camarada? Como dijo el Stuart, la cámara no me filmaba. Tuve que salir, camarada. Y venir a Buenos Aires. Y por mí pagan entradas. Por vos que hacen, camarada. Tomemos en base lo que dijo. Dijo que él era el presente. Y que yo era el pasado. Entonces eso sería karma. Porque si estando en un futuro alterno. Vos sos el presente. Y enfrente está tu pasado. ¿Quién es el de los traumas? Ah, difícil de explicar. ¿Cómo llegaste acá? Solo por copiar. En lobería con la cámara a apagar. Se la empezaste a chupar al código. Cuando te dejó de dar pija el Mustafa. Así que no me vengas con bla, bla, bla. No me digas nada que querés hablar. ¿Qué haces así? ¿Qué haces así, rapero? Si antes solo eras el rapidito de a cara de perro. Solo eso. Solo eso. Ni siquiera un rapper que tenía progreso. Y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo en la parodia. Y nada cambia. Rapeas rápido y todos lo odian. Entonces no aprendiste nada. Ahí te das cuenta que soy de tus vidas pasadas. Y no es por hacer maldades. Pero él responde a cotes cuando le están diciendo verdades. Y eso no se puede responder. El karma es karma y te va a corresponder. Así de simple vas a perder. Porque es un viaje de ida y de eso no se puede volver. ¡Tiempo! Ahora sí, señoras y señores. Vamos con acapella. Con los minutos. ¿Entrás de acapella? ¿Entrás? Acapella. Arranca Wolf. Terminó Wolf. Wolf, cuando quieras. Ok. Creo que lo dije hace un rato y salió en vivo para toda la Argentina. Cuando alguien se para y te canta la justa con verdades, no se puede contestar con una mentira. Y diría que vos sos como el presidente de un equipo que tiene rehén al mejor jugador de fútbol en su zona. Te felicito. Qué gran freestyler que sos. Pero ¿cuánto le ha costado eso a tu persona? Ay, Dios, Dios, Dios mío lo que dice este. Te voy a explicar cómo se rapea de una manera que te hace ser un campeón. Todavía no terminé la rima y todos mis competidores ya me están haciendo ovación. Decime, misionero, si eso no es improvisación. ¿Sabés por qué me odian en toda la constelación? ¿Por qué? Porque el empleado odia al jefe por ser superior. Oh, ah. Eso, yo a ese le odiaba a mi jefe. ¿Viste, boludo? Real facts. ¿Por qué me odian en toda la constelación? Pero bueno, si los marcianos vinieran a buscarte, vos a la tierra vienen al pedo. Es más, ¿se dieron cuenta cómo tiene la habilidad? Ustedes estallaron y dijo ovación. ¿Ven que dice mentiras cuando hay verdad? Ay, Dios, hermano. ¿Te das cuenta el wolf cuando rapea que es completamente malo? Pero, misionero, es malo a tal punto que cuando tira un acote no se lo festeja ni el hermano. Es malo, pero malo, malo, malo en serio en el campo. Y sobre todo me quiere tirar acote. No sé si le dieron cuenta. De las dos barras ninguna terminó rimando. ¿No me gritaste ningún acote? Eso me quiere. Al menos yo sí tengo un hermano que es mi amigo y me quiere. Y mirá si su carrera no será mentira. Brother, ¿no te ibas a vivir a Estados Unidos? ¿Por qué no te fuiste? Porque acá no hay visa que te deje entrar donde estamos unidos. Ay, 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 ay. Grítenle esa rima al retrasado. Pero no me fui porque no hay plata. Es porque el aeropuerto está cerrado. ¿Pero ves que sos un historia, un idiota que quiere hacer historia? Si yo ya fui a Estados Unidos y eso todos lo saben. Ahí mostré en Instagram mi trayectoria. Ah, soy una historia destacada. Estoy en Estados Unidos. Mirá, qué cagada. No me joda. Todavía estabas en Argentina y subiste la historia en la esquina de Israel y Palestina. ¿Qué estás hablando? ¿Si estás seguro que siempre lo consigo? Porque eso te juro que cuando rapeo yo salgo vivo. Te mando al Palomar, luego te mando al Asilo. Porque quiere destacar, pero le pedí el retiro. Mirá cómo se te ríen. Eso es una ovación. Y yo digo verdades en la improvisación. Ay, no fui a Estados Unidos, el aeropuerto cerrado. La pandemia no empezó el año pasado. Sabes que cuando rapeo yo a vos te cambio este matiz. Me habla de que soy de todas las banderas, el que no salió del país. Sí, ah, saliste. ¿Fuiste por mensaje? Cuéntenle que no cuentas y este se pagó el pasaje. ¿Vos qué dijiste? Irse de un lugar a otro no te deja de ser del lugar del nacimiento. Entonces creo que él no me está entendiendo. Porque lo que todos te estamos diciendo es que lo que vos cambiaste de bandera. Vendiste el sentimiento. ¿Cómo yo voy a vender el sentimiento? FMS Argentina, puto, y sigo en el evento. Es más, yo tengo el instrumental. Si me estaban en Estados Unidos me pagaban para que venga igual. FMS Argentina infeliz. Si te dieran la posibilidad competirías en todas con las camisetas de cada país. No me jodas, este te ataca. Yo solo odio Argentina, jamás un doble casaca. Siempre me tiras la misma, pero nunca me rompen los esquemas. Porque me quieres superar, pero cuando es rap no te aseguro que lo dejo fuera. Soy de todos los países y lo digo sin problema. El que sabe de freestyle y no conoce de fronteras. No conoce de fronteras. Y cuando falta plata no se escapa la primera. Por eso vos tenés destello. No es discográfica, pero tiene muchos sellos. Quieres superarme a mí, pero te aseguro que yo lo mato. Porque cuando rapeo, este nunca la completa. Es un desacato, yo vengo de otro planeta. Cuando quieras te llevo a recorrer en la maleta. México, quiero ser participante. Chile los amo, quiero ser participante. Perú los amo, quiero ser participante. Y se enoja de los que inmigran queriendo ser un inmigrante. ¿Qué te molesta? Que cuando rapeo te demuestro que tengo la seguridad. Cosas que vos nunca vas a tener en toda tu vida que falta habilidad. Él me odia y me envidia de verdad. Tengo un campeonato que él no tiene y es internacional. ¿Y quién te lo dio? ¿Dómini que en México, pelotudo? ¿Ese es un campeonato legítimo? Yo lo dudo. ¿Cómo te lo explico, pelotudo? No se puede jugar en dos países si ya se jugaba en uno. Pero me dice este rapero que es propenso. Que quiere superarme en cada uno de sus versos. Soy de todos lados, pero igual te venzo. ¿Vos de dónde sos, participante del descenso? De la paternidad del barrio que te hace correr. O donde el cacha, la cacha la empieza a mover. Higuaino es de Francia, pero jugó para Argentina. Ahí está la diferencia de los dos que están en la tarima. Estoy en la tarima y el escenario lo controlo. Se resguarda con su grupo, yo me la banco solo. Porque rapeando soy todo un adversario. ¿Cómo puede ser un lobo si nunca es solitario? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Muy bien. Señoras y señores. Fuerte aplauso para los muchachos. Aplaudimos un ratito. Bueno, si vos también querés participar acá y decís, yo quiero estar en FMS, vos querés estar acá participando también. Vos querés estar participando acá, vos querés venir acá. Y vos decís, ¿cómo hago? Tenés que ir sumando puntos en diferentes competencias. ¿No? Es así, Juancín, ¿no es cierto? Hay que ir sumando puntitos, ir ganando las competencias para subir puntos y poder llegar hasta acá. Así que andá por todos lados. Vés que las competencias en FRF. ¿Lo pueden ver? A ver, Juancín, vení por favor, explícame dos segunditos eso. Perdón, dos segunditos. ¿Cómo puedo hacer participar en FMS? Tenés que estar atento a las redes de FRF y a las redes de FMS, al blog, blog.urbanrooster.com. Ahí está toda la data del ascenso y de las demás competencias para llegar acá. Porque se puede llegar. Es así, vos te anotás en competencias y llegás hasta acá. Muy bien, muchísimas gracias, Juancín, muchísimas gracias. Así que si querés llegar hasta acá también, como lo hicieron Wolf, como lo hizo Mecha y como lo están haciendo un montón, sumando puntos, tenés la posibilidad y vamos a gritar los punchers y vamos a divertirnos todos. Si lográs. Bueno, quédate acá, por favor, a mi derecha. Wolf, a mi izquierda. Ya tenemos las puntuaciones. ¿Qué es? Señores, hay una decisión. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1... ¡Réplica! Los resultados. Cacha, Wolf. Tink, 104, 102.5, réplica. Juan Orteli, 108, 109, réplica. Tatu, 101, 100, réplica. Juancín, Juancín, 99.5, 102, réplica. Tata, 94.5, 92.5, réplica. Totalmente, todo el jurado dio réplica. Y ahora sí, señoras y señores, me informaron quién había arrancado. ¿Quién empezó? ¿Quién había empezado? ¿Empezaste vos? Empezó Cacha. Entonces tiene que empezar Cacha ahora en la réplica. Es lo que me habían dicho. Yo cambié la regla anterior con el gozo. Señores, empezaste vos. Mandale. Pero con todo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Te dije que para ganarme hay que ponerse mis zapatos. Él mismo lo dijo, yo ya le gané hace un rato. No sé qué mierda les pasa a estos novatos. Porque siempre me quieren joder los campeonatos. ¿Qué campeonato? Si es la segunda fecha. Mirá el flash, tiene hasta el color derecha. ¿En serio esto se expande? ¿Para qué me sirve ese zapatito si tengo una pisada más grande? ¿Qué pisada más grande sobre la pista? Claro que cuando rapeo yo soy todo un artista. Él quiere buscar la huella en la improvisación. Pero no la encontrarías ni serlo Sherlock Holmes. Oh, diciendo Sherlock Holmes. Pronuncialo bien la puta que te reparió. Así de simple. Y cerralupite. Debe ser la única televisión de Argentina que no transmite. ¿Saben que lo que no entiendo en esta vida? Que él se cree que transmite cuando tira rima. Pero no dice nada cuando se sube acá arriba. ¿Qué hay que putear para ganar esta liga? No están festejando eso, festejan el doble sentido. De cómo te gané y hasta te saqué el partido. Cómo te lo explico, estás perdido. Perdí el tacto, el gusto y la visión. Cómo manejo el doble sentido. ¿Qué estás hablando si te mato en el momento? Siempre destaco cuando rapeo contento. Siempre quiere que me ponga violento. Esto no me parece ya entretenimiento. Ya te te miento. Vamos afuera violento y te doy un escarmiento. No te hagas el de la Argentina porque las palabras después hay que bancarlas en la esquina. ¿Pero qué vas a hacer si rapeando sos una astilla? Le gané a tu hermano y lo puse de cunclilla. Te gano a vos porque soy la maravilla. Me traen a los mantillas y los pongo de rodilla. Ay, te ganó, estás perdido. Parecen esos equipos chicos que justifican un campeonato con un partido. Dejate de joder, papá, en la tarima. Este partido no se termina hasta que se termina. Pero contestar que esa me resulta muy fácil. ¿Cómo hablas de chico chico el que es de Racing? ¿Cómo podés hablar de eso? Tu equipo es el más chico del universo. Mirá, está bien, barbearme y si querés barbearlo a mi hermano. Pero no te metas con Racing porque te recontra cago a palo. Y tampoco quiero criticarlo. Podrás tener todos los logros del mundo, pero no con quién celebrarlo. ¡Tiempo! Nunca me la dijeron, Walsh. Nunca me la dijeron. Pero esta vale más porque con esa te gané la red. Igual que la de la bandera. Pillo. Chico, por favor. No hay una casilla que diga rimas repetidas, ¿no? No, hay una que dice que te gané la réplica. Pillo. Perdón, quiero ser parte. No sé cómo encajar, perdón. Ok. Jurados. A la cuenta de... Tres, dos, uno. ¿Qué es esto? Eso quiero. Pero, perá. Es réplica eso, otra vez. Una réplica. A ver, vos para allá. Vos para allá, vos para allá. Dos réplicas, sí, es réplica. Acá, chavos, ¿estás teó? Es que estoy mare... Sí, sí, sí. Sí, qué sé yo. Es réplica. Wolf, arrancá vos ahora. Ya listo. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vale para arriba! ¡Qué, dale! ¡No puede ser! ¡Media pila, loco! ¡Vamos! En tres, dos, uno. Ustedes seguro votaron a Cambiemos. Es más, tampoco la quiero pudrir para hacer menos. Pero dejen de ese joder, ¿qué queremos? Por ustedes Macri fue presidente y tenemos los diputados que tenemos. Estás hablando de presidente, desde luego. Pero te aseguro que te gano cuando llego. Porque siempre rapeo y soy el campeón de algún modo. Yo soy el presidente hoy porque me cago en todos. Sí, y así te va. Porque te tiran piedra y te putean cuando salís por la ciudad. Y la verdad que no se reacciona. Votar es un derecho, pero no jueguen con el hambre de otra persona. Que tira piedras lo que dice mi rival. Pero no me podía pegar ni aunque fuese golead. Pensala, analizala. Que yo le puse onda y te gané sin mis balas. ¡Oh, muy bueno, por supuesto! Sos golead, una gaseosa de bajo presupuesto. Muy bueno, no lo controla. Y sin ser coca ya le hice la doble cola. Este se cree que controla. Yo tomo la golead. Este coca y entrega la cola. Porque rapeando yo tengo el level up. Yo soy como el Nacho, me elevo con 7up. Che, creo que acabo de decir lo mismo a la hora de rapear. Pasa que él tiene que copiar para ganar. Toda su historia fue copiar y copiar y copiar. Tenía un estilo propio. ¿O no te da? ¿Qué estás hablando? ¿Vos te crees que sos real? ¿Que tu estilo es propio a la hora de rimar? Igual MKS y también igual al clan. No te da la cara para ser original. Un movimiento original. Y vos perdido como Román del original. Por eso en tu cara me río. Tendré un poco de cada uno. Pero el corazón es mío. Sabes que cuando rapeo estoy atento. Me habla de Román porque este es puro cuento. Contra mí no entiende la moraleja. Hoy sabe que le gano y veo que para la oreja. No le cuento. Creo que quiso decir eso pero va a tener un arrepentimiento. No le cuento. Pasa que no le entiende. ¿Cómo que a mí no me entendés? Porque soy el Dios que no se me entiende. ¿Qué no me entendés? Cuando yo rapeo le gano claro. Él no me entiende. Por eso no responde. Ahora está claro. ¡Tiempo! Ahora sí voy a chequear quién ganó. Muy bien. Ahora sí. Tuve que investigar atrás para que no me maree el mareamiento. Me mareo eso, loco. Era más fácil poner los nombrecitos. Hay que poner nombre. Porque si no la mano así me confunde. Perdón, no me meto con la producción. Simplemente es una idea que me se me ocurrió ahora. Señores y señores. A la cuenta. Ahora sí. Tenemos un ganador. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1... ¡Wolf! Un fuerte aplauso para Wolf. Señores y señores. Nos vamos ahora a un pequeño corte con lo mejor de FMS España.